¡Suscríbete al canal! Estoy un poco preocupado, porque no sabemos si... Ya le he dicho mil veces que Claudia Llanos nunca estuvo aquí. Qué bueno que me lo recuerde porque no vengo por ella. Solo quiero saber si Benjamín Chirinos sigue internado aquí. ¿Benjamín Chirinos? Ah, mira qué casualidad. Ahí está. Hemos progresado muchísimo con él. Me atrevería a decir que pronto podremos reintegrarlo a la sociedad. ¿No le parece un poco pronto para reintegrarlo? ¿No lo ve? Yo lo veo muy bien. Creo que eso prueba que no tuvo nada que ver con la desaparición de Yuli. ¿Perdón? No, no, nada. Muy bien, si eso es lo único que quería saber, ahora sí, por favor, retírese antes que llame la policía. No, no, nada. ¿Qué hace aquí? ¿Aquí ha venido? ¿Aquí ha venido? ¿Aquí ha venido? ¿Dónde está Yuli? ¿Dónde está Yuli? ¡Lo voy a matar! ¡Ya díselo! ¡Ya díselo! ¡No me saqué esto! ¡Lo voy a matar! ¡Ya díselo! ¿Qué le pasó a la Yuli? ¿Happi también debería hacer su guardaespaldas? Bueno, si es que la Yuli aparece. Sí, sí. Es que siempre hay que ponernos en el peor de los escenarios. Claro, se imaginan al justo de la rosa recibiendo a la Yuli en una encomienda tipo paquete. Esto pasa cuando uno se aleja del señor. No, 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 recordá que me alejé de su camino, pe. ¿Hace cuánto que no van a misa? ¿Hace cuánto que no confiesan sus pecados? Miren, lo bueno es que el loquito sigue internadito. Sí. ¡No! 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 ¿Y? El muchacho estaba encerrado. ¡San Juan, bendito! Ya otro loco se la ha llevado ya. ¿Pero por qué tenemos que pensar lo peor? ¡Chalo, porque así somos! Dios mío, que Dios nos coja confesados. ¿Y ahora quién le va a decir a Cristóbal que la Yuli ya fue? ¡Yo! Yo se lo digo, desde que soy padre tengo la sutileza del aleteo de un colibrí. No, 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 tito, espera, espera. Lo que dice Félix tiene todo el sentido del mundo. Puede ser que el loco esté encerrado, pero le puede haber pasado la voz a algún amigo suyo para que desaparezca mi prima. Claro, sí. Sí, Coky, ¿alguno de tus amigos de Lampa y los Bajo Fondos nos pueden ayudar? No, 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 yo ya no tengo ese tipo de amistad. ¡Ah, cabrón! No, que no sea modesto, pues, si me ayudaste con los amigos. Gracias por todo, Coky. Disculpe, Coky, perdón. Tenía que decirse. Bueno, yo no dudo ni un segundo en ayudar a todos los miembros de mi familia. ¿Qué pasa, linda? Nada. Así miro cuando estoy preocupada y últimamente estoy preocupada por todo. Ojalá que Coky encuentre a Yuli. Si algo le pasa a esa niña, no me lo perdonaría jamás. Coky sabe cómo moverse en el mundo de Lampa. En cualquier momento ya era como buena noticia, ya verás. No, 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 yo no me confiaría en el Coky. Él busca cualquier excusa para acercarse a la Charo. Ay, Teresa, no hables así. Mira, las verdades son que incomoden, Charo. Yo soy de la idea de salir a buscar. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando un milagro. Hay que encontrar a Yuli. Sí, el abuelo tiene razón. Hay que ponernos en acción, ¿sí? No soy yo más. Tito y yo opinaremos la zona como el micro está encontrado. Sí, buscaremos en todos los paraderos sabiosos y por haber. Dios, Adrián, y vamos a ir a buscar alguna información. No importa cuántos kilómetros tengamos que recorrer, encontramos a la Yuli. Así es. Yo estoy dispuesto a dar una recompensa a quien dé señas de ella. Cuenten conmigo para lo que sea. ¿Pero qué estamos esperando? Cada menudo es crucial. Gracias, familia, por ser mi contención en un momento como este. Charo, para eso estamos. Estamos juntos, somos un solo puño. Uno para todos. ¡Y todo para Yuli! ¡Yuli! 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 Atención, atención, servicio a la comunidad. Señores y señoras, peatones y peatonas, transegundes y transegundas, ciclistas y ciclistos. Se ha perdido mi prima, ella se llama Yuli Flores y tiene un parecido a Moana. Si alguien la ha visto, alguien se ha dado algo de su organismo, por favor, que se comunique. La necesitamos. En realidad pensábamos que la la necesitábamos en nuestras vidas, pero sí, por favor, está muy desesperado. ¡Suscríbete al canal! Ojalá que alguien nos dé alguna información para encontrarte, prima. A pesar del mal rato que le hizo pasar a ese hombre, el interno Chirinos ha vuelto a la normalidad. Hasta me pidió permiso para hacer un truco de magia. Imagínese, si lo reinsertamos en julio, a lo mejor encuentra trabajo en un circo. Pero, señor director, la forma como atacó a ese hombre... Lo provocaron. Pero... Nada, lo provocaron. Nos cerramos en eso. Ahora sí, Encio, que voy a empezar con el truco. Nada. Ahora sí. Señor director, queridos compañeros. Primero quiero agradecerles por permitirme mostrar un poco de mi gran talento como mago. ¿Ah? Espera. ¿Están preparados? Ahora sí. Vamos a empezar con esta pequeña sábana blanca. Como pueden ver, nada por aquí, nada por allá, nada por allá. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Que vuelva! ¡Otro, otro, otro! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva a mí! ¡Que vuelva! ¡Bravo! Tranquila, mi amor. Te voy a rescatar. ¡Bravo! ¡Bravo, leo, otro! ¡Otro, oro, oro, oro! ¡Vejamín! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, leo, otro! Se escapó de nuevo. A lo mejor solamente se fue a dar una vuelta. Doctor. Se fue a pasear. Nos cerramos en eso. ¡Gracias! Colgarme para dejarme con la palabra en la boca No, esa le voy a dar su vuelta ¡Ay, Cris! ¿Aló, mi amor? ¿Aló, mi amor? ¿Mi amor, estás bien? ¿Te pasó algo? Mi vida, qué bueno saber que estás fuera de peligro, mi amor No te preocupes Que muy pronto vamos a volver a estar juntos Te amo, Yuli Te amo hasta el infinito, mi amor Benjamín Acabo de hablar con ella Su voz Su voz Su voz Me da tanta paz, Cristóbal Es la tranquilidad que he buscado toda mi vida La amo tanto Ya verás que cuando tú desaparezcas Ella será totalmente feliz a mi lado, Cristóbal ¿Qué pasa? ¿No vas a decir nada? Ya no puedes decir nada Ah, orgasm ¿No vas a decir nada? No vas a decir nada De la romper ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Julie! 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 ¿Qué tienes? ¡Julie! ¡Julie, despierta! ¡Julie! ¡Ay, Julie! ¡No te preocupes, Julie! Vamos a hacer que Vampiro Joven te cumpla, ¿ya? ¡Só tranquila! ¡Benjamín! ¿Qué tiene que ver Benjamín con esto? ¿Qué? ¿Benjamín es el padre? Ah, su vieja que graba a la Julie, ¿eh? ¡Joy, cállate! ¡Benjamín tiene a Cris! ¡Benjamín tiene a Cris, tía! No, 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 no. Eso es imposible porque lo fuimos a buscar con Coqui y él está en el hospital. No, no. No, no tiene a Benjamín, tía. Mira lo que me acabé de mandar. ¿Qué pasa? A ver. Julie, mi amor. Perdóname. Yo no sé qué me va a pasar. Pero no te preocupes, que yo no voy a dejar que este imbécil se te acerque. No le voy a decir nada, mi amor. Tú eres el amor de mi vida. Yo te amo, Julie. ¡Te amo! Y ese fue Cristóbal despidiéndose de ti, Julie. Ahora no tenemos ningún impedimento para escribir nuestra historia de amor. Te amo. ¡Te amo! Dios mío. Hola, mi hija, tranquila. Hola, mi hija. Hola, mi hija. Hola. Cristóbal, por fin me contestas Dejarme plantada sí que ha sido una falta grave Yo no soy Cristóbal Ay, lo siento Y dudo mucho que nadie más vuelva a hablar con él Ay, lo siento ¿Con quién de ustedes dos se comunicó el secuestrador? Con ninguno de nosotros dos ¿Entonces con quién? Buenas tardes, estamos buscando a la señorita Yuli Flores Soy yo Buenas tardes, te saluda el Teniente Arias De la División de Investigación de Secuestro y Extorsiones Necesitamos tu presencia en la Diringre ¡Suscríbete al canal! 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 Señorita Flores Necesitamos de su ayuda Investíguela ¡Basta, señor Montalbán! Señorita Es muy probable que el delincuente se vuelva a comunicar con usted Su teléfono es de vital importancia en este momento ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? Joel, no, aquí no está Lady para que le mande sus saludos ¡Deja la línea libre, animal! Por favor, por favor, no llaman ¡Nas tomas! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Aló? ¿Benjamín? Benjamín... Benjamín... Por favor, por favor, no le hagas nada a Cristóbal. Por favor, sí, te prometo que nadie se va a enterar de esto, solo déjalo, sí. Deja a Cristóbal. Mira, mira, si tú lo sueltas, nosotros podemos retomar lo que teníamos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en la discoteca y bailamos? ¿Cuándo hicimos en mi casa? ¿Sí? O la primera vez que nos dimos un beso. Te juro, te juro, te juro que vamos, vamos a intentarlo. A mí ya no me gusta Cristóbal. Me gustas tú. Podemos irnos a otro lugar donde nadie nos fastigue y podemos estar juntos, ¿sí? ¿Positivo? Bien, te tenemos. Bien, te tenemos. El señor Diego no me dejo ir con ellos. ¿Te acuerdas cuando te falló? ¡Lo estoy seguro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora... ¡Me dejo hasta poco! Adiós. ¿En qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No será mejor llevar nuestra vigilia al frente? Ahí está la obra. Empecemos otra vez. Capito, pero es que es ilógico. ¿Cómo vamos a ir a la casa de doña Francesca con el chifón de la Charo? ¿Nos nos va a tirar por la cara? No, yo la vi bien emocionada, la verdad. Bien conmovida. No, 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 pero las pitucos no son como nosotros en estos momentos. De verdad. ¡Alecia, me estás llamando! Aló, mi amor. ¿Qué fue con el que llamó Yuli? ¿Sabes algo? No, no te escucho bien. ¿Dónde dices que estás? No sé, no sé, estamos detrás de la policía, no sé nada, ¿sí? Por favor, por favor, no me dejes. No me dejes, Aula. Por favor. Conforme, conforme, nos llegamos del punto. ¡Más bien, más bien, muchachos! ¡Aborremos, señores! 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 Cris, 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 no, por favor, es mi hermano. ¡Crito! ¡Crito! ¡Empezado! ¡Crito! No sé, no sé, no sé, solo veo un camión abandonado. ¡Ahí está mi hijo! ¡Ahí está mi hijo! ¡Señor Montalambos, no hay que ir, es ahí! ¡No, Pérez, es ahí! Mi amor, te estaba escuchando y se cortó. ¿Qué está pasando? ¿Crito, ¿está bien? ¡Aló! Acá está. Acá está Cris. Está vivo. ¡Ey! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias, amigo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí, eso sí! ¡Ay, Dios mío, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡No, ese video fue terrible! ¡Cris! ¡Ya pasó, hijo, ya pasó! Yo creo que yo no le quería dar mi clave. ¡Cabrón, es que todo va a estar bien! ¡Benjamín! ¡Benjamín! No había nadie en el camión. Yo escuché un disparo. Alguien llevó y disparó, papá. ¿Qué? Cris, 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 Cris. ¡Histo, va! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, por favor? ¡Histo! Tranquilo, tranquilo, que es solo un vaso. ¿Se sabe algo del tío que te secuestró? No, parece que... Parece que ya no está en este mundo. ¿Parece? ¿Cómo que parece? Es lo que se deduce. Pero tú no estás muy seguro. ¿Qué haces acá? Tranquila, que no he venido a pelear. ¿Entonces a qué has venido? He venido a hablar contigo de mujer a mujer. Cánzate, Laia. Cristóbal y yo estamos juntos. Nos amamos. Y nada ni nadie nos va a separar. Salvo la muerte. Cris te ama. Eso está claro. Pero yo desconfío de tus sentimientos. ¿Qué? Cristóbal finge normalidad, pero está aterrado. Juli, estoy segura de que él sigue pensando que ese monstruo sigue ahí fuera. Y tú también lo crees. Entonces, ¿por qué sigues con él? Juli, por favor, deja a Cris. Y te juro que no te lo digo para que venga conmigo. Es que si no le dejas, algo malo le va a pasar. Cris. Amor. Justo te iba a llamar para quedar en vernos. ¿Pasa algo? Tenemos que hablar. Antes que nada, quiero decirte que tu amor es lo más lindo que me ha pasado. Que todo esto ha sido como un cuento de hadas para mí. Dejaste de ser el joven Cristóbal. Para convertirte en mi Cristóbal. En el amor de mi vida. ¿Juli? ¿A dónde quieres llegar con esto? Te amo tanto. Pero no podemos seguir. Es por Benjamín. Juli, yo no voy a dejar que nos separe. Entonces va a ocurrir una tragedia. Cris. Él quiere matarte. No te adelante, mi amor. Él puede estar muerto. No estamos seguros. Y no podemos arriesgarnos. Pero eso, ¿qué importa? Vamos a enfrentar ese problema como hemos enfrentado todos nuestros problemas, amor. Juntos. Sí, no sé. Voy a ir seguido a la comisaría. Voy a decirle a mi papá que me pase su contacto del ministro. No sé, no sé. Pero lo podemos resolver. Cris. Cris ya se acabó dos veces del hospital. Él no va a parar hasta hacerte mucho daño. ¿Juli? ¿Quieres terminar conmigo? ¿Vas a estar mejor? No. No. No, no, no. Yo no puedo vivir sin ti, mi amor. Yo no puedo vivir sin ti. No te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir, mi amor. Pero yo sí. Adiós, Cris. Yo te amo. Yo te amo. Eres el amor de mi vida. Y yo sé que tú también me amas. Por favor. Por favor. No lo hagas más difícil. ¿Sí? Por favor. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Prima. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Cris? Me siento sola pensando en ti. Terminé con Cris. Terminé con Cris. ¿Por qué lo amo demasiado? ¿Por qué lo amo demasiado? Puedo soportar el rechazo de su familia y todas las provocaciones de Laía. Pero no la idea de perderlo por mi culpa. Aunque me parta el corazón. Al menos lo alejo del peligro. Prima. ¿Qué tal si se van a vivir a Recuay? Aunque sea por un tiempo. Hasta que atrapen a este idiota y lo tengan bien encerrado. No. No podría alejarlo de su hermana ni de su papá. Además, Recuay no es para él. Aunque él diga lo contrario. Él no está hecho para la sierra. ¿Y si hacemos una chancha? ¿Podemos hacer una chancha y le pagamos a Pacho para que lo cuide 24 horas? ¿Qué clase de vida es esa? Mi decisión fue la mejor. Voy otra. Hola. ¿Qué pasó? Terminé con Cris, tía. Ay, corazón. Que Julia acabe con Cris significa que modifica mis planes pero para bien. Así que, Alesia, considérate afortunada porque no viene a por Jimmy. Ya te quité el restaurante. Y tú, Cristóbal, prepárate porque voy contigo con todo.